¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Necesito ser algo para ser alguien? Dejo de ser a veces. Estoy siendo quien esperan que sea. De ser así encajaría en esta sociedad. Debería de ser quien no soy. Merezco ser. ¿Realmente sé quién soy? Porque sigo quedándome donde no soy yo. ¿Quién estoy siendo ahora? ¿Estoy perdiendo quién soy? ¿Quién era? ¿Por qué temo ser yo del todo? ¿Soy la misma persona con todo el mundo? ¿Por qué siento que no conozco quién eres? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si... Si nos permitiéramos ser realmente? Si fuéramos quien quisiéramos ser en cada momento. ¿Y si el ser algo o alguien residiera en la acción de obrar con amor? ¿Y si dijéramos lo que pensamos de frente? Quizás el mundo en el que vivimos comenzaría a ser más real. ¿No crees? ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Qué pasaría? ¿Por qué? ¿No crees? ¿No crees? ¿No crees? ¿Por qué?